y muy buenas las tengan todos mis celerinos estamos en un nuevo vídeo hoy estamos nuevamente con dork estar en el vídeo anterior donde chingada madre cola me mataron creo que deberías decir en groserías de decir menos groserías aunque esto lo estoy diciendo que hace casi del año pasado porque un día bueno vamos a hacer un nuevo supervivencia el que ven arriba no es mío es el de mi novia y lo que no empiece el mundo sabe mejor jugar que yo pero le estaba diciendo no hay que poner según eso me dijo que pusiera menos aquí más acá más más y más y de días que sea largo el día tarde sea noche no día no tarde no noche pero bueno lo que estaba es que hace mucho un poco de tiempo no hubo un suscriptor que me dijera que no diga tantas groserías ahí no sé qué es esto mejor no esto no que diga tantas groserías porque porque un médico que comentó que en su casa lo vieron que vieron que en el vídeo que está diciendo muchas muchísimas groserías y la quitaron el celular todo por mi culpa así que es esto vamos a aplicar si ya fue todo personaje somer ya esas son las situaciones a comenzar pero así de creo que debería de dejar de ser un poco más de groserías aunque les soy sincero no soy muy sincero con eso con las nuevas políticas de youtube de los anuncios nunca 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 con ningún vídeo me han puesto esto de restricción de edad ninguno ninguno eso sí si le ponen en youtube no es que vienen hasta abajo quien quieren ver los niños o ya mayores de edad si lo ponen niños claro está de que la mayoría de mis vídeos no van a estar lo sé porque ya lo intenté y no casi no es la mayoría de unos cuantos vídeos no estaban ya no creo cuantos vídeos no estaban y creo que la mayoría creo que si había unos 10 20 pero de ahí en más no había vídeos alguno en ningún vídeo había de vertebras así que digo muchas groserías creo que debería de bajarles o cual una grosería si digo una grosería me pego un sopapo a verdad no no se cree no se cree cómo voy a andar pegando pégale 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 a picho bueno vi a mí no había jugar a chingado vamos a empezar con las mamadas y a mí no había jugar un buen rato como le descargué el juego al cual tengo que jugar diferente porque haz de cuenta que este celular tiene hay mejor de mí gracias este celular tiene los los altavoces son bocinas como les guste llamar los tiene abajo donde donde se imaginan donde está el celular hasta abajito en la parte de ahí están los altavoces y lo tapó con mi dedo y al taparlos con mi dedo hay problemas de que no se alcanza a escuchar bien ni siquiera en un vídeo se lo pongo así y escucho un vídeo a la ver qué son estos pinitos sabe qué vergas es esta cosa noche que se sacó chapello pues bueno vamos a no sé cuál es la finalidad exacta de este juego lo que me han dicho mi novia es de qué de que la finalidad es salir del mundo por así decirlo con siguiendo algunas cosas y viendo un altar y no sé qué tanto qué es esto qué es esto qué es esto no porque yo no sé nada no no sé nada este pichijo que está divertido ya leyela el chiste aunque se puede ser que el capítulo anterior ahora si en los comentarios gracias al pinche puta madre no quiere agarrar eso gracias que hay de por comentarme de que era también el otro suscriptor muchas gracias por decirme que a la gotita ahí me ayudó mucho es que te mojas y baja la cordura raro raro muy raro no voy a sacar uno mames otra colmena vamos a empezar con sus cosas los vídeos y ya los voy a empezar a hacer un poquito más más con más duración no van a ser de un minuto no van a ser de 10 la otra quería hacer una prueba que hay una hay una de cómo se llama estos algo de malos estas cosas feas a no los conejos los conejos no son feos también bonito los conejos según eso te puedes hacer un sobrerito de de cómo se llama de flores y te sube mucho la corda lo que yo yo vi servía mucho no manches mucha comida pero nada de piedrita yo quiero piedra quiero empezar me hace la la granja la granja tú la la de ciencia la máquina de ciencia a lo que vi bueno al principio de juego te cuentan un poco la historia de cómo porque llegas es a este mundo y fue por el malvado que vimos al principio que este wey creó una máquina y en esta máquina no chupó y nos comió un un gusano bien feo no no fue un gusano bien feo fue un wey que por ella estaba tratando de ayudarles pero sí y nos aumentaron y nos arrojaron a este mundo tan pobres hay no hay no yo quiero tierra que ya ya va a empezar a atardecer y no quiero que empiece ya atardecer eso sí estamos encontrando muchísima con unida que lo que vamos a ocupar eso sí me gusta hacerme el caldero porque si es mucho más la hacer mucho mejor la comida y pues que no agarres esto cabrón que no entiende no me hallo jugar yo voy a comprar un control eso sí sí ya se está haciendo tarde me va a comprar un control de vale 300 pesos para ahí ya que hay pedrita si vale 300 baros pedernal no es piedra es pedernal a ver me puedo hacer un piquito no pero si un hacha y ahí a ver no bueno hay que cortar un poco de árbol ahí vamos a empezar con las mamas de que no se ve nada bueno total me empiezo a comprar un control vale ya lo busqué y vale 300 pesitos de 300 bolas un control de esos está bien la neta está bien está bien no está caro yo se me pensaba que iba a estar más caro pero hagan de cuenta que por ahí no han visto en facebook claro no los han sacado aquí es lo malo he visto en facebook que hay que una empresa está vendiendo joystick joystick para celulares pero no los venden aquí es lo malo vamos a plantar la piña porque me acuerdo que mi mi novio me dijo que no haga que los plante de nuevo porque porque chichi no me va a llegar un monstruo bien feo porque estoy hablando como chequeado hay siler hay siler qué es eso un topo y la vecinita tiene antojo no pero si me lo voy a comprar para jugar más a gusto además de que si se dan cuenta a ver una de paja paja si ustedes han dado cuenta como ya tengo un mejor celular puedo grabar algunos juegos de pcp y algunos de playstation más a gusto no sé si bueno si vamos a seguir con la de residen porque si la quiero acabar si quiero acabar ese juego que creo que vamos a durar mucho en acabarlo porque qué pedo porque me está hablando esta cosa habló con pincho me da miedo pincho saber hay que pegarle hay que pegarle a ver que me suelta espero que no empiecen con sus cosas a ver quítalo porque fuera tanto ramita jodate me dice que no haiga haya este órale órale miren mi celular está bien optimizado no optimice bien para poder jugar a gusto porque porque ya estaba ya hay cabrón qué pedo qué es eso corre 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 no sé pero yo voy a correr y no voy a ir para allá porque como que ahí está algo feo y díganme en los comentarios qué es esa mierda incendiar no quería encendiarlo pero bueno planta planta aquí pues aquí es aquí que son esos perros que eran esos perritos porque no me da nada de confianza sus pinche hay que huevo huevos un piquito quiero hacer un pico quiero picar hay aquí más pedernal pedernal para hacer piedra es diferente ya me acordé si ya me acordé mis hilerinos un poco un poco un poco el que más pedernal el juego lo bueno que puede guardar por todos los diferentes bueno tiene su propio guardada más de guardar cada día o es en todos también yo porque según yo guarda cada pinche día y en serio y no en serio me estoy enfriando construir ahí está no sé por qué chingados me estoy enfriando pero bueno se me hace muy lógico que se enfrí pero vámonos vámonos bueno bueno que quedamos aquí para no enfriarnos tanto porque como es de noche el guay se está enfriando se supone que tenemos que hacer un abrigo pero como se hace un pinche abrigo y cuáles son los abrigos sombrero me lo mando en realidad no sé cuáles son los abrigos pero pues ahí va la cosa no si ya se apagó la luz no importa aquí tenemos más luz y ahí pero sí que sí dame en los comentarios cuál es la finalidad de este juego pero exacta qué tenemos que hacer que sé que hay otro mundo porque por error me metí hace cuando lo empecé a jugar por error me metí al sub suelo creo que si es el subsuelo o por así decirlo como en maigra guardando que les dije guardar les dije que quería guardar ese piso y juego pues ya guardamos ya bien hijo de tu puta madre te voy a matar equipar la voy a matar la voy a matar la voy a seguir hasta el fin del mundo dale síguela hay aquí pedernal espérate 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 vamos a matarlo espérate no pinche juego mamón no se pueden cancelar por sí solos verdad pero mátalo mátalo no no mátalo y cambió la cambió la música cámbialo mátalo mátalo le he dado su merecido cual no le ha dado su merecido cabrón síguelo 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 sigue al pinche peborreal mátalo hijo de su puta madre tengo que acorralarlo para matarlo es la única forma de matarlo puedes utilizar el pico por favor gracias vámonos a picar qué miedo qué miedo de qué o qué nitrano nitrano roca ya tengo rocas que también estoy quedando con hambre vamos a hacer una fogatita para que para para pues no hemos ido por la fogata que tenemos pero bueno hay que ser otra no hay pedo estamos cagando aquí vamos hoy ya la tengo como no aquí tengo zanahoria cocina cocina a tienes que es es un movimiento por por así decirlo por pinche vamos a comer por cada acción que hace no puedes hacer múltiples cosas porque no pues no puedes así de simple como no la mano donde salvó el pinche pavo mira que ya había venido verdad ya que ya había venido según eso listo ni trato ni trato ni trato de decirle que la amo porque no es verdad pero que les esté gustando mucho este vídeo que me ayuden muchísimo que pues que sigan la serie porque como que no le encontré la finalidad todavía pero ustedes yo sé que ustedes me van a decir que me van a ayudar muchísimo mira tenemos para hacer ya la de ciencia pero necesitamos qué es esto troncos ahí no hemos partido ningún árbol verdad creo que hemos partido muy poco pero cuáles son los que te dan no sé pero voy a quitar muchas rocas porque porque ya ni trato ni trato un trato de sodio va a ser uno más especial si ya estoy juntando cosas déjenme en paz yo sé que en los primeros días no tengo que contar ya casi igualmente tengo que encontrar como un altar o algo para por si acaso me llegan a matar revivir equipar equipar como no vamos a por cómo se llama esos que hay puerquitos ese es un altares de pues que revives literalmente porque si revives hay tengo hambre porque no he comidas y se líneos me dan de que tragar no eso no tronco aquí hay tronco tronco ya podemos hacerla nos queda un de tronco donde están las piñas planta y planta si ya la yo más a este juego no es tan difícil no es tan difícil la verdad de los el hut está muy perfectísimo hecho perfecto de hecho el hut o sea el hut viene siendo todo lo que ven en pantalla las opciones que nos deja los movimientos esto 81 es que no nos han bajado nada de vida y eso es una grandísima ventaja que tengamos toda toda la vida me dijes que la también mi novio vi que contigo de en bámboras o algo así que son ojitos que te regeneran toda la vida otra vez la madre se hizo atardecer que si la vi si vi lo que hizo no mames tengo tantas vallas suficientes como para tragarme las un tragar cuánto tengo de estos 24 si llegó a morir me va a doler hasta el culo si muero es y si me va a doler hasta el culo porque tengo muchas cosas no no vamos a morir nosotros podemos yo soy un propapú yo sé que puedo yo sé que puedo no mames ya tengo 28 se está haciendo tarde pronto sí 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 ya ya se está asustando el cabrón según con hacer cosas habituales de todos los días regeneramos la cordura espero que no lleva ya pusimos que no llueva así que es ya desventaja puta madre aquí se acabó el mundo porque estoy hecho de agua o qué hay no lo que era un mundo hecho de agua cabrón muerte perro ataca los ojos que es lo que está matando que se escucha que fueron esos gritos y no empecemos no empecemos con las mamadas bueno ya me dio miedo ya no quiero jugar misilerinos ya 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 me dio miedo mucho miedo ya está todo pinche chiquiado ya ven tanto porque me consienten tanto misilerinos con todo su pinche apoyo el reino de los colegios está cerrado por temporada no te entendí ni madres pero creo que estoy rodeado con mucha agua y no se puede hacer un barquito e irse por agua no no yo digo que si se debe de poder díganme en los comentarios si se puede hacer barquitos puernos por el agua o tenemos que nadar ve ve estoy infestado de agua hasta por acá what the fuck entonces por dónde quieres que me vaya por el culo de la virgen a no eso no no cállate si leer si no te vas a ir al infierno pinche si le grosero no porque te porque nadie te quiere y todos te odio mejor me como hay otra roca que ricas rocas me gustan las rocas me gustan las rocas y no encuentro peste que está hay porque no sigo cortando arbolitos que idiota estoy se supone que tengo que cortar a bolitos para que me den lo que necesito semillas 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 en estas semillas no sé dónde nos vamos a poner pero pues en un lugar bueno vamos a encontrar un lugar bueno para asentarnos ahí nuestra casita y todo el pedo a no donde están los búfalos ya me acordé porque si vienen los abuesos o ya tengo hambre y tenía que estar lloviendo verdad tenía que a huevo llover ya ya los controles ya estoy más formalizado con los controles que nada aunque creo que con este juego es mejor jugarlo con pues con con el touch no mames listo hacer una fogatita eso sí no está no hasta que te construyamos nuestra casita vamos a poder a ver como sin examinar cocina cocina que más tenemos semillas un frete rojo o sea quien mate no sé quién mate pero pues me dieron esta cosa y es carne comer hay mierda creo que me baja la cordura que pendejo no no queremos que me baje la cordura 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 hay ya quiero hacer esa máquina la neta vámonos y ya se hizo de noche nosotros vamos a seguir explorando por ahí a ver vamos a llevar una entorcha la porcha vamos a ya 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 estoy más formalizado con los controles y eso me gusta porque ya es más fácil jugarlo así lo que me gusta jugar muy muy rápido muy rápido flor mandábora no paves ahora qué pero qué es eso no no córrele no sé qué es eso flor de mandábora pero corre de seguro me están siguiendo allá ya no me siguen no mames pero qué es eso qué es eso ahorita en el siguiente capítulo vamos a ir los vamos a derrotar no no te creas nada más ya me bajaron la vida puta madre no nos fuimos sin esos en este capítulo no pues ni pedo flor mandábora maldábora o algo así había un ojote grandote no 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 pero porque hubo pero qué pero qué pedo se me está bajando la cordura pero qué pedo hay cenizas y dejejeje no sé para qué me sirven las cenizas pero de algo servirán de Algo, pero, 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 pero Está raro, yo creo que se haga Deti, ya quiero ir a ver Mi, mi novia Le encontró el cetro De, de fuego Y yo aquí sufriendo y ella con sus Cosas acá, bien propapu Ay, un champiñón rojo Ay, no lo puedo sacar Necesito Necesito No, todavía no me lo ponen, ¿verdad? Creo que voy a necesitar algo más Vamos a ver ¿Qué es lo que nos atacó? Vamos a desequiparnos esta cosa Quiero ver qué, qué nos atacó Ahí está la cosa que nos atacó Flor malvado ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No mames! Bueno, pues y le heridos Vamos a dejar este video aquí Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les des like Y, no mames Está lloviendo muchísimo, ¿eh? Está lloviendo muchísimo ¿Qué le da a él? Nos vemos el viernes Con Horace Con Terraria ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!